Ay amor, amor del alma Fuiste ganando mi confianza activa Ay mi vida, sacaste la ternura que tenía guardada para ti Le diste una esperanza a este ranterido Y ya te estoy queriendo que lo sepa el mundo que me enamoré Y tú eres mi alegría y me pintaste el día Con colores de sonrisas y acuarelas de ilusiones Eres tierna brisa que se lleva mis ausencias Eres el tic tac que suena ya en mi corazón Trajiste la esperanza cuando no había esperanza Endulzaste con ternura cuando no había ternura Tú eres hoy la sabia que me alimenta el alma Tú eres la semilla que germino en este amor Expresaré con mis canciones que te amo Y se conjuga en mi conciencia el verbo amar Y tú eres mi alegría y me pintaste el día Con colores de sonrisas y acuarelas de ilusiones Eres tierna brisa que se lleva mis ausencias Eres el tic tac que suena aquí en mi corazón Jesús, David, María Celeste Y José, Daniel Ochoa Los vietesitos de Arnulfo y Nubia Oye, niña Velasco, ¿cómo te queremos? Poquito a poquito te fuiste ganando Mi confianza esquiva Ay, mi vida, sacaste la ternura Que tenía escondida para ti, mujer Me diste la esperanza a un errante herido Y ya te estoy queriendo Que lo sepa el mundo Que me enamoré Y tú eres mi alegría Y me pintaste el día Con colores de sonrisas y acuarelas de ilusiones Eres tierna brisa que se lleva mis ausencias Eres el tic tac que suena allá en mi corazón Trajiste esperanza cuando no había esperanza Tú empezaste con ternura cuando no había ternura Tú eres hoy la sabia que no alimenta el alma Fuiste la semilla que germinó este amor Te expresaré con mis canciones Que yo te amo, mi amor, te amo Y aquí se conjuga el verbo amar Y es que tú eres mi alegría Y me pintaste el día Con colores de sonrisas y acuarelas de ilusiones Eres tierna brisa que se lleva mis ausencias Eres el tic tac que de mi corazón Mi vida, te adoro Gracias por llegar a mí Oye Laura Laura Gonzalo Barrera Es que no es la canción Sino a quien te recuerda Sino a quien te recuerda Sino a quien te recuerda